Oremos con pleno agradecimiento a este Dios nuestro que hace de las tragedias, del dolor, de los errores, experiencias nuevas, llenas de gracia y gozo. Oremos a este Dios nuestro que da la victoria y el triunfo sobre lo que estaba derrotado o perdido. Así que así el mundo entero te haya desechado. Así tú te hayas desechado en un momento de abatimiento, en un momento en que tu alma se ha sentido abrumada. Hoy vamos a recuperarnos, a sacudirnos y a vestirnos con una profunda fe y una enorme esperanza. Abrimos esta oración, queridos amigos, en el nombre poderoso del Padre Elohim, de nuestro Padre Rafa el Sanador. Abrimos esta oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y oramos en el nombre santo del Señor Jesús. Oramos en el nombre y en la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien fluye en este altar, en el don de la sanidad y de la libertad. Primera de Juan 4.4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es, Señor Jesús, tú has vencido al mundo. Te adoramos, Dios eterno, sin principio ni fin. Te adoramos, Señor Dios, Rey grande y poderoso. Lo sabes todo. Lo sabes todo. Lo ves todo. Amas y cuidas a todas tus criaturas con infinita misericordia. Padre, eres grandioso en esa divina misericordia, compasión y clemencia. Y a ti te bendecimos y te adoramos también, amado Espíritu Santo, tú que penetras en la parte más profunda del corazón de cada uno de nosotros los seres humanos, con tus rayos de luz, de majestad y de gloria. Eres magnífico, Espíritu Santo. Buscamos de ti porque es el mejor lugar y el mejor ser para acudir en un momento como hoy. Quizás nos habremos sentido en algo vencidos. Quizás ahora tenemos todavía preguntas y estamos tratando de entender algunas cosas que se han dado. Quizás aún hay penas y aflicciones en nuestro corazón. Y tengo situaciones internas que no quiero y que no puedo hablar con nadie más. Así que te coloco a tus pies una vez más cualquier sentimiento de despecho, de derrota, de tristeza. Te entrego todos los conflictos que aún se cargan en mi interior. Te entrego los conflictos que aún no están resueltos a mi alrededor. Te entrego todos los pensamientos que pasan por mi mente. Entregó mi confianza y mi fe en ti, Señor. Te entrego toda la esperanza que alberga mi corazón. Porque sé que finalmente en esta vida, más allá de cualquier esfuerzo y de cualquier lucha que yo pueda dar por mí misma, está tu gracia cubriéndome, respaldándome. Porque en medio de mis luchas personales, es realmente tu fuerza y tu poder la que hace en mi vida todo posible. Vengo a reconocer tu autoridad en mi vida y a pedirte que sigas cambiando mi rumbo. Que continúes enderezando mis veredas. Ayúdame, Señor, a pasar la página de lo que no se logró. Hoy te lo entrego, Señor, porque sé que abrirás una nueva posibilidad. Permíteme conservar en mi corazón todo lo que me has enseñado, lo que he aprendido, lo que he podido comprender. Permíteme conservar el entendimiento nuevo que me has dado sobre las cosas. La satisfacción de lo que he entregado con bondad. Y permíteme olvidar toda ofensa, todo dolor. Levanta de mi mente todos los traumas, quizás de la idea de que no podré lograr lo que todavía no se ha definido. Renueva dentro de cada uno de nosotros un espíritu de valentía y levanta cada vez más al guerrero de luz que llevamos a nuestro interior. Levanta, oh amado Señor, mi espíritu en el poder de tu espíritu, que pueda conquistar para ti nuevos territorios en mi alma, que se pueda expandir tu presencia dentro de mí. Así que, Señor, líbrame de la mayor de las derrotas, que es la de estar separado de ti, de estar roto en mi relación contigo y lejos de tu voluntad, lejos de tu gracia y de tu favor. Amparanos de este espíritu de derrota que trate de derrumbar en nuestro amor y nuestra cercanía. Salmos 52, 8. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. Amén. Y que la paz del Señor, Dios Todopoderoso, la paz del Padre, la paz del Hijo, el Señor Jesucristo, la paz del Señor, la paz del Espíritu Santo, quede vibrando en nuestros corazones y sea ese altar encendido, esa llama encendida que quedó en nuestro corazón. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Amén.